Bienvenidos sean todos a tutoriales iOS, yo soy el mago y en esta ocasión les traigo una aplicación para que puedan grabar la pantalla de su dispositivo sin la necesidad de una computadora o sin la necesidad de tener jailbreak. Pero antes de comenzar vamos con la presentación para continuar con el video. Muy bien chicos lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al enlace que les dejo en la descripción del video para que ustedes descarguen CD Impactor que es el programa que vamos a necesitar para instalar la aplicación de Airshow. También les voy a dejar otro enlace de Mega para que puedan descargar la aplicación de Airshow que va a ser aquella que nos va a permitir grabar la pantalla de nuestro dispositivo. Vamos a colocar estos archivos en una ruta de acceso rápido como por ejemplo el escritorio. Una vez hecho esto vamos a conectar el dispositivo a nuestra computadora y posteriormente iniciaremos el programa de CD Impactor. El último paso de la instalación es simplemente arrastrar el IPA o el archivo de Airshow hasta la ventana de CD Impactor. Posteriormente nos va a pedir nuestro Apple ID, nuestro correo con la respectiva contraseña para posteriormente instalar la aplicación en el dispositivo. Cuando la coloquemos pues simplemente esperamos a que la instalación finalice. Ahora para poder ejecutar Airshow nosotros tenemos que otorgarle los permisos a la aplicación. Para eso nos vamos hasta los ajustes, nos vamos hasta la sección de General, Administración o Gestión de perfiles y dispositivos. Y aquí vamos a escoger nuestro Apple ID que habíamos colocado anteriormente en CD Impactor. Ya por último otorgamos los permisos a la aplicación de Airshow para poderla ejecutar e iniciar sin ningún problema. A partir de este punto ya nosotros podremos iniciar y utilizar la aplicación de Airshow para grabar la pantalla de nuestro dispositivo. Tenga en cuenta que esta aplicación dura 7 días y después de los 7 días usted tendrá que eliminarla y volverla a instalar con CD Impactor. Lo que más me llama la atención de Airshow es que nos permite no solamente grabar la pantalla de nuestro dispositivo sino que también grabar la voz con el micrófono del dispositivo si así lo deseamos. Otra cosa que hay que destacar es que nosotros para poder iniciar una grabación tendremos que acceder al centro de control y en la función de Air Mirror seleccionar Airshow. Teniendo en cuenta que previamente nosotros tenemos que seleccionar si vamos a grabar vertical o horizontalmente y debemos de colocarle un nombre a la grabación si así lo deseamos. Luego de estar grabando para finalizar la grabación tendremos que acceder nuevamente a la aplicación para detenerla. Automáticamente esta se guarda dentro de la aplicación en toda la librería de Airshow y nosotros ya podremos compartirla a través de las distintas redes sociales o también podemos guardarla al carrete si así lo deseamos. Y yo hasta aquí les dejo el video de hoy. Espero que les haya gustado y si es así recuerden regalarme su pulgar arriba, su like, su me gusta. También los invito a que se suscriban al canal y me sigan a través de las redes sociales para estar más al tanto de este contenido. Y sin más que decir recuerden que soy el mago y nos estamos viendo en un próximo video. Gracias y hasta pronto. Recuerden regalarme su like, su pulgar arriba. Recuerden también seguirme a través de las redes sociales para que estén enterados de este tipo de contenido en todas y cada una de las redes sociales. Si no se han suscrito los invito a que lo hagan a través del botón rojo y activen la campanita de la notificación para que de esta manera reciban la notificación referente a los videos de este canal. Sin más que decir yo soy el mago, gracias por ver este video y nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!